Hola, somos Gol STEM, una experiencia significativa que consiste en la creación de un prototipo con enfoque STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El estadio contiene dispositivos que potencian el pensamiento computacional por medio de la programación y la robótica. Arduino es una plataforma de hardware, una placa con microcontrolador que facilita el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios. Un elemento importante en el proyecto es el robot Esfero Mini. Con él podemos programar nuestras mejores jugadas. Por medio de un sensor que está programado con Arduino, al detectar movimiento va a sonar la narración del gol. La Microbit es una tarjeta programable que incorpora un micrófono, altavoces, sensores y un procesador. Se ha brindado enseñanza de programación en bloques por medio de videos explicativos que se escanean desde códigos QR. Estos videos contienen la interpretación de lengua de señas colombiana para favorecer a los estudiantes en condición de discapacidad auditiva. Creamos un software multimedia para conocer el avance de los estudiantes en el desarrollo del pensamiento computacional. Un recurso educativo es exitoso cuando cumple con los objetivos, pero además genera un componente emocional con los estudiantes. El proyecto ha sido mostrado en medios de comunicación como el periódico La Opinión y en Caracol Noticias a nivel nacional. Y hasta un estadio con programación para incentivar el estudio de la robótica. Permiten que el estudiante aprenda programación robótica, pensamiento computacional. Los estudiantes con y sin discapacidad están muy motivados y entusiasmados con estas herramientas creadas en el Instituto Guaymaral por parte del profesor Esteban Pérez. Incentivamos al país y a los colegios a usar la tecnología. Fuimos seleccionados como embajadores del programa del British Council, MINTIC y Computadores para Educar. Hemos iniciado una alianza estratégica con Test Out para Latinoamérica. Únete a la Liga de Campeones de la Educación con el proyecto Gold STEM. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!